Recuerda bien Mientras encuentras lo que buscas Sé feliz con lo que tienes Si hoy caíste, levántate Que mañana el sol seguirá brillando Miriam Montano, embajadora del folclor Gracias a Casandina Producciones Somos Elegancia Juvenil Sí, 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 señor Se mueven, se mueven, se mueven así Contigo y en el montano Si tú ya no me quieres, amor Déjame llorar Déjame sufrir Déjame morir Si ya te olvidaste de mí Déjame llorar Déjame sufrir Déjame llorar Por el mundo andaré Tomando, tomando Así me ha de llegar Mi triste final Por el mundo andaré Tomando, tomando Así me ha de llegar Mi triste final ¿Cómo quisiera saber En qué fallé Si te dividí de entera Aún no entiendo ¿Por qué me abandonaste, amor? Vamos, Miriam Ya no sigas llorando más Aquí estamos tus amigos En las buenas y malas contigo Mejor Levanta tu vaso Brindemos Por nuestra buena amistad Y por tus éxitos Si tú ya no me quieres, amor Déjame llorar Déjame sufrir Déjame morir Si ya te olvidaste de mí Déjame sufrir Déjame llorar Déjame morir Por el mundo andaré Por el mundo andaré Tomando, tomando Así me ha de llegar Mi triste final Por el mundo andaré Tomando, tomando Tomando, tomando Tomando, tomando Así me ha de llegar Mi triste final Ay, vida, vida Tú llorarás y sufrirás Cuando me vaya de este lugar Al instante recordarás De los momentos que pasamos Tu llorarás y sufrirás Cuando me vaya de este lugar Cuando me vaya de este lugar Al instante recordarás De los momentos que pasamos Ay, amor, amor Tal vez de mí te olvidarás Pero de las cosas lindas Que hicimos tú y yo Eso jamás Chiquita Para mis amigos de Guaray Y sus 38 comunidades Chocay Mucho Barranca Pativilca Esa gente alegre Esa gente alegre Vamos, mira, montano Y para mis amigos Ayacucho Causacho Cusco Y nos vamos a Apurima Eso sí ¿Cómo olvidarme? De mi gente chévere De Puerto Maldonado Más loco Delta 1 y 2 15.000 La Pampa Voy a chéa Blantes amigos Ay, ay, dale, dale Duro, duro O 30 más Vueltecita Vueltecita Sitorita Sitorita Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve este pelo suavecito Mami Gracias Público lindo Por esos aplausos Por ese cariño Mueve la cadera 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 Gracias por ver el video.